Fotos Pero esa persona de donde estaba tomando fotos Para adelante o hacia atrás Ah, mira, una foto de mi trasero ¿Qué pasó? ¡Ja, ja, ja! Señora, déjame tomar una foto Señora, 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 señora Señora, señora, señora Señora, oiga, señora Señora, señora Toma una foto Foto, señora Señora Ya se va No se vaya, señora La van a atropellar ¡Ay! La van a atropellar Puedo hacer zoom, ¿verdad? Señora Oiga La van a atropellar ¡Ja, ja, ja! ¿Ve qué le digo? Señora, la van a atropellar La van a atropellar por su culpa, señora ¡Ay! ¿Qué le pasó, señora? ¿Se amarró su zapato? Señora ¿Por qué se pone así, señora? Señora ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Señora ¿Me andan disparando? Hijo de tu pinche madre Idiota ¡Oh, shit! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Idiota! ¡No! ¡Así no! ¡Ah! ¡Ah! ¡Corre! 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 ¡Así atrás! ¡Así atrás! ¡Así atrás! ¡Así atrás! ¡Así atrás! ¡Así atrás! ¡Atrás! ¡Adelante! 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 ¡Ah! ¡No! ¡Armule estúpido! ¡Corre! ¡Ay! ¡Pena! ¡Vientos! ¡Vámonos! 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 ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Vámonos! 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 ¡No me van a encontrar con el carro destruido! ¡Nadie va a saber que fui yo!